Ya llegó otra vez nocturna, nocturna record, vamos a nocturnar Baby let me take you down and go to the beach, y vamos a quedarlo pa' hacernos sentir Baby junto a mi, yo quiero vivir, las playas de fiestas y estoy junto a ti La arena y el mar, lo aliente mía, que llena de un poco, yo quiero danzar Baby junto a ti, y el sobre mi, se siente tan rico, no te quiero ir Ya comenzó la fiesta, las veces están bien puestas, el DJ está tocando, la música está sonando Las manos bien hasta arriba, la pieza está bien prendida, tu cuerpo lo estás meneando y el ritmo lo estás forzando Todos están bailando, ya sé que estás tocando, no pares, DJ no pares, las bebidas están soltando Las manos bien hasta arriba, la pieza está bien prendida, tu cuerpo lo estás meneando y el ritmo lo estás forzando Todos están bailando, ya sé que estás tocando, no pares, DJ no pares, las bebidas están soltando ¡Eh! 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 ¡Eh Ritmo no te quiero Notuna Records DJ Club Noe DJ Chas Vamos a notuna Las manos vienen hasta arriba La piel está bien prendida Tu cuerpo no está peleando Y al ritmo no está causando Todos están bailando Y el shaker está tocando No pares, DJ, no pares Las babies se están soltando Las manos vienen hasta arriba La piel está bien prendida Tu cuerpo no está peleando Y al ritmo no está causando Todos están bailando El shaker está tocando No pares, DJ, no pares Las babies se están soltando Eh, eh, eh Yo soy mi nene Mi nene y yo Sacúdete Baby, let me take you down And go to the beach Y vamos a quedarnos Hacernos sentir Baby, junto a mí Yo quiero vivir Las playas de fiestas Y estoy junto a ti La arena y el mar Tu ardiente mirar Que quema mi coco Yo quiero lanzar Baby, junto a ti Tu piel sobre mí Se siente tan rico Me quiero Hey, you're all I need My name is She Sacúdete Hey, hey, hey Nocturna Records Acúdete Nocturna is Acúdete Nocturna Nocturna